Hola, bienvenidos al curso de orientación vocacional. Mi nombre es Mariana Múnera y en esta oportunidad los estaré acompañando. Sabemos lo importante que es que tengas claro lo que deseas estudiar, ¿cómo influyen tus talentos, pasiones, gustos? Por eso estuvimos entrevistando a diferentes estudiantes de la universidad sobre qué les hace pensar que ellos son buenos para las carreras o que dicha carrera es lo de ellos. Y esto fue lo que nos respondieron. Pues creo que antes de escogerla me fijé en las virtudes que tenía, en lo que me gustaba, en lo que era buena, como en la vocación que tenía, para poder saber que la carrera que escogí era la que quería. Bueno, lo que realmente me hizo pensar que soy buena en esa carrera es que previo a la selección de esa me he desarrollado muy bien en el ámbito de administración de los recursos. Por eso opté por contaduría. Y me he dado cuenta que soy buena en esa carrera, en el transcurso que he avanzado en ella y que he adquirido los conocimientos, he visto que sí me desempeño bien en ello. Pues la verdad es que enseñar me parece pues que es algo que no solo se necesita pues como de querer, sino tener vocación y estar dispuesto como a entregar, o sea, a entregar lo que sabes. Y pues siempre me ha gustado como eso de enseñar y las lenguas que no solamente es algo muy importante, sino algo muy bonito. Yo elige esta carrera pues porque además de ser una ciencia social, de que me gustan lo que es las finanzas y las demás, es una ciencia que ayuda a lo que es a la comunidad y en especial a lo que es cómo pensar que la gente puede en sus escasos recursos contribuir o al mismo tiempo distribuirlos para poder ejercer una mejor ejecución en sus tareas, etc. Realmente apenas se está aprendiendo que es mi carrera, pero lo que puedo ver de ella es muy interesante, aunque realmente me cuestiono todos los días qué es lo que estudio. Porque la matemática es en el campo, en las materias en las que tuve mejor desempeño y mejor gusto durante mi pregrado. Entonces quise como profundizar esa línea. Considero que soy buena en lo que estoy estudiando, lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me entretiene, no es nada fácil, pero cuando encuentras lo que te gusta, lo hacen las cosas más amenas. Pues mi primera idea pues para cuando me metí a la carrera fue toda la parte mecánica, la biomecánica, las prótesis y todo esto, pero ya una vez dentro, no sé, uno se cuestiona muchas cosas, entonces no sé si estoy seguro de que esto, pues si soy bueno en esto y si es esto lo que tengo que hacer.